varias veces he visto en méxico que para justificar la calidad en un proyecto de pasivación se refieren a tres normas estas son la norma a 380 de la asociación americana de pruebas y materiales que es la norma para limpieza desincrustación y pasivación de piezas y equipos en acero inoxidable la norma 967 que es para tratamientos químicos de pasivación y la norma para equipos de bioprocesos de la asociación americana de ingenieros mecánicos que tiene un anexo para pasivación desafortunadamente el hecho de que un proceso de pasivación cumpla con la norma no es garantía de calidad algunas de las limitaciones de las normas es que son difíciles de entender son para un público especializado y aunque la norma lo dice he visto este error comúnmente que las que aplican las condiciones de pasivación en la norma para cualquier tipo de acero inoxidable sin importar la condición en que esté ahora hay que tener en consideración que cumplir con la norma no puede ser el objetivo del proyecto el objetivo del proyecto debe de ser fabricar o crear equipos y sistemas que produzcan un producto de calidad las normas son un buen punto de referencia pero pueden estar limitadas como ya se los he mencionado cuando estamos hablando de equipo usado cuando estamos hablando de equipo que no fue fabricado con las mejores prácticas por ejemplo si viene contaminado con hierro porque se fabricó en un taller en el cual también se equipa se fabrican cosas de hierro o de acero al carbón o metales con contaminantes específicos aquí les voy a dar algunos ejemplos de cómo la a pesar de que se cumple con la norma no necesariamente esto es la mejor solución el primer ejemplo es que las tuberías y conexiones que se industria se utilizan para la industria farmacéutica las tuberías de acero inoxidable y conexiones de acero inoxidable quiero decir ya vienen limpias vienen limpias en un grado considerable vienen usualmente con tapones en los extremos y en una bolsita de plástico algunas de ellas si están muy limpias pueden pasar una prueba de ferroxilo o de ferrocianuro de potasio o también pasar la prueba de rompimiento de agua que consiste en vertir agua sobre una superficie y si se forman gotitas esto es evidencia de que hay aceite o grasa en la superficie y aquí con esta fotografía se los demuestro esas son dos muestras de tubería de acero inoxidable en la derecha ven una tubería que solo es pulida mecánicamente y en esta la prueba de ferroxilo funciona bien pero en la de la izquierda que es una muestra electropulida pero no está pasivada la prueba de ferroxilo no funciona tan bien y esto se debe a que la electropulida ya es una especie de pasivación otro ejemplo es que la cantidad de materia orgánica en la tubería y conexiones sanitarias es mínima pero dependiendo del proceso de fabricación esta materia orgánica puede ser mayor por ejemplo las piezas maquinadas o forjadas pueden estar más contaminadas y bueno aquí vemos un ejemplo se está maquinando una pieza de acero inoxidable y ese refrigerante o líquido de corte eventualmente quedan pequeñas cantidades de residuos que están contaminando el metal otro ejemplo de cómo la norma puede estar limitada es que el óxido de aluminio que se emplea para pulir mecánicamente el acero inoxidable para la industria farmacéutica no se remueve este con sosa o con ácido cítrico pero hay un compuesto llamado ETA que puede remover el óxido de aluminio y bueno aquí vemos una fotografía de cómo se están puliendo tubos con lija de óxido de aluminio otro ejemplo a pesar de que el agua que se utiliza en la industria farmacéutica es muy pura tiene pequeñas cantidades de calcio y magnesio que se van acumulando y estas incrustaciones de calcio y magnesio no se remueven usualmente con los procesos de pasivación regulares nuevamente un compuesto que he utilizado para remover calcio y magnesio es el ETA y bueno aquí está esta foto que muestra el interior de un destilador con incrustaciones que usualmente son de calcio y de magnesio pero las hay de otros tipos otro ejemplo las soldaduras usualmente requieren condiciones más demandantes de la pasivación la alta temperatura durante el proceso de soldadura hace que el mectal se descomponga y curiosamente puede haber una mayor concentración de hierro alrededor de las soldaduras es por eso que si por ejemplo nuestras condiciones de pasivación son 30 minutos para el resto del metal a lo mejor para la soldadura vamos a necesitar 3 horas y bueno aquí viene esta muestra esta es una sección de tubería con dos soldaduras y se le hizo la prueba del ferroxilo las manchas azules en la soldadura son muestra de que hace falta pasivar esa área pero el resto del metal puede pasar la prueba entonces esto es muy importante cuando se está considerando las muestras para hacer pruebas de ferroxilo por ejemplo otra parte muy importante para documentar la pasivación y la limpieza son que pruebas es que estamos utilizando desafortunadamente no existe una prueba que solo tenga ventajas como en la vida cada elección tiene ventajas y desventajas aquí les mostraré algunas de las pruebas más sencillas y qué ventajas y desventajas tienen la primera es una inspección visual que puede ser simple o con un boroscopio para darnos una idea no necesitamos estar capacitados en esta prueba pero para documentarlo si es recomendable que el inspector tenga una capacitación en pruebas no destructivas y desafortunadamente esta prueba que es tan sencilla está limitada por la accesibilidad de las áreas que podemos inspeccionar otra variación de la misma prueba es utilizar paños limpios que es simplemente frotar la superficie del metal con un paño de los que se usan en cuartos limpios cualquier mancha en este paño es una evidencia de que el metal no está limpio y bueno desafortunadamente no podemos mostrar todas las áreas con esta prueba por la accesibilidad una variación de las inspecciones visuales es la inspección con luz ultravioleta que es de bajo costo sencilla y sirve para identificar grandes cantidades de materia orgánica las desventajas es que no toda la materia orgánica es fluorescente bajo la luz ultravioleta y nuevamente la accesibilidad de las áreas una variación de la inspección con luz ultravioleta es la prueba de riboflavina que esta se usa para documentar que un dispositivo de aspersión alcanza todas las áreas que se quieren limpiar el rompimiento con agua es una prueba muy sencilla que supongo que todo el mundo ha visto ese fenómeno que cuando se vierte agua en una superficie que está contaminada con grasa o aceite se forman unas pequeñas gotitas esta prueba es común en la industria metal mecánica pero no funciona para la mayoría de los casos en la industria farmacéutica porque estamos hablando aquí de grados elevados de limpieza y lo más probable es que el metal sin ninguna limpieza preoperacional pase esta prueba ahora de las pruebas de pasivación la más famosa es la prueba del ferroxilo o una variación es la prueba de ácido nítrico con ferrocianulo de potasio estas dos pruebas son idénticas lo único que varía son la concentración de los reactivos si no me equivoco y el tiempo de exposición esta es una prueba de bajo costo es una prueba química lo cual la hace un poco más objetiva y el resultado es visual muy sencillo se forma un color azul no pasa la prueba no se forma el color azul el metal está pasivado la desventaja es que los químicos son tóxicos entonces no es recomendable utilizarla en las mismas piezas de metal que vamos a utilizar en la fabricación o que están en contacto con el producto no es una prueba cuantitativa simplemente pasa o no pasa y nuevamente no todas las áreas son accesibles para probar con esta técnica la sensibilidad es limitada especialmente cuando el metal es electropulido o el acero inoxidable está muy limpio una prueba muy similar es la del sulfato de cobre la principal desventaja que veo en esta es que seguramente va a dar un falso negativo para el acero inoxidable que se utiliza en la industria farmacéutica otras pruebas de pasivación es la de inmersión en cámara salina que es una prueba de laboratorio muy útil si tenemos un equipo automatizado podemos hacer varias pruebas a la vez existe un equipo portátil muy pequeño que es casi como una pluma que se llama coslow es una prueba de campo o de laboratorio muy sencilla el instrumento es calibrado es relativamente de bajo costo y mide el potencial de corrosión las desventajas es que los detalles de esta tecnología no son del dominio público en lo personal nunca lo he usado así es que tendrán que hablar con su proveedor para ver por ejemplo si los químicos que utilizan se pueden remover fácilmente y bueno la mayor parte de las veces es una técnica cualitativa simplemente pasa o no pasa a pesar de que el potencial de corrosión puede ser también una prueba cuantitativa de la calidad de la pasivación ahora hablando de técnicas más sofisticadas está la espectrofotometría de Auger esta es una técnica que nos permite analizar la composición de una superficie prácticamente por capa de átomos y por lo tanto nos puede decir qué tan profunda es la capa pasiva y cuál es la composición de esa capa pasiva ¿cuáles son las desventajas? bueno la prueba es cara no se consigue en cualquier lado y para interpretarla se requiere cierta capacitación ahora si quisieran documentar exactamente la composición de la superficie otra alternativa son diferentes espectrofotometrías como espectrofotometría de rayos X es espectrofotometría para análisis químico y esto les da una composición de la superficie nuevamente se requiere un laboratorio equipado aunque estos aparatos no son tan escasos como los de Auger son muy comunes es un poco más cara que otras pruebas aunque no tan cara como la de Auger y bueno se requiere cierta capacitación para entender los resultados algunos contratistas de pasivación utilizan esta prueba que es medir la concentración de hierro en las soluciones de limpieza y bueno esta es una prueba que se puede hacer con un colorímetro el color que se desarrolla es un color anaranjado muy similar al de las transparencias y la manera en como se interpretan los resultados es de la siguiente al principio del proceso vamos a ver que la concentración de hierro en las soluciones es relativamente baja pero a medida de que pasa el tiempo esta concentración va aumentando pero a pesar de que los reactivos están en exceso y pueden seguir removiendo más hierro llega un momento en que la concentración de hierro casi no varía en este momento se declara que el metal está pasivado es una prueba bastante buena yo en lo personal la he comparado con espectrofotometría con ferroxil y funciona bastante bien es tan sensible que se puede tener cientos de metros de tubería pasivada y solo una soldadura que no está pasivada y la prueba lo detecta existen diferentes formas de pasivar dependiendo de la geometría del objeto a pasivar para evitar limitaciones y recursos disponibles es la técnica que vamos a utilizar la primera de ellas es inmersión y por ejemplo este es un baño ultrasonico que es muy bueno para limpiar y pasivar o simplemente se puede utilizar un tanque en fin algo en lo que podamos sumergir nuestras piezas y poner los químicos con los cuales vamos a limpiar y pasivar la otra es la de aspersión que es muy común para grandes tanques de proceso en la industria farmacéutica y otra es recirculación que simplemente los líquidos se bombean a través de las tuberías que se van a limpiar y pasivar otra es pasta o gel que tiene más o menos esa apariencia es un producto bastante viscoso y que se queda pegado a la superficie y bueno ahí están los químicos y después de un tiempo de contacto queda pasivado el metal y otra variación muy similar que simplemente se necesita algo que tenga los químicos y que se quede pegado a la superficie por bastante tiempo es utilizar un espuma hay productos muy buenos para pasivar y decapar en el mercado el problema es que no se sabe su composición hay que saber que se está poniendo en el sistema si se usa un producto de una marca comercial los fabricantes de medicamentos deben de saber su composición y documentar que no quedan residuos el fabricante del producto químico deberá de informar de cualquier cambio en la composición del producto al usuario desafortunadamente no todos los proveedores de productos de limpieza están dispuestos a hacer esto muchos proveedores de químicos no proveen una composición específica lo cual hace que la evaluación de residuos sea difícil el ácido nítrico es tóxico si revisamos la hoja de composición o de calidad veremos que tiene metales pesados por otro lado es un producto peligroso es corrosivo y oxidante aquí pueden ver una sección de la hoja de seguridad del ácido nítrico es posible usar otros productos menos peligrosos y pasivar por ejemplo productos químicos grado alimenticio a continuación les voy a listar algunos productos que son grado alimenticio y que se pueden utilizar para limpiar metales específicamente acero inoxidable el primero es el ácido cítrico que es un agente pasivador y quelante funciona mejor a un ph de 3 esto es muy importante porque la química de la reacción no es convencional que si aumentamos la concentración de ácido cítrico la pasivación va a quedar mejor para que una mayor concentración de ácido cítrico funcione se debe de conservar a un ph de 3 ahora si hay óxidos es mejor usar un agente antioxidante como el ácido escórbico vitamina C o el ácido eritórbico lo que hacen estos compuestos es que reducen el hierro a su forma elemental y de ahí el ácido cítrico lo puede quelar y remover las sales de EDTA y sodio son agentes quelantes muy fuertes y dependiendo del ph pueden remover aluminio, calcio, magnesio y hierro como el horno de la paz de la región la región laló que ahora